El Regreso a Casa Buenas noches y bienvenidos al programa El Regreso a Casa Soy Marcos Grotai, anfitrión de este programa semanal en el cual tengo el gran privilegio de presentarles a personas quienes por su gran amor por Jesucristo han regresado a casa, a la Iglesia Católica Tratan de resumir una vida entera en 25 minutos pero agradecemos sus oraciones porque ellos tienen mucho que decir y mucho de que hablar acerca de como Dios ha cambiado sus vidas El invitado de esta noche es Carl Cole Hayes Lo tenemos listado como ex protestante pero él pasó por otras denominaciones durante su regreso y él les va a contar en tan solo un momento Me gustaría recordarles que ustedes son parte esencial de este programa así que si desean llamar lo pueden hacer al 1-800-221-9460 o si están fuera de Estados Unidos nos pueden llamar al 205-271-2980 o me pueden escribir a journeyhome.com Carl, bienvenido al regreso a casa Gracias Marcus Has bajado bastante al sur, desde la planicie de hielo del norte de Minnesota ¿no? Del norte de Minnesota, sí Estás bastante al norte de Minnesota, ¿no? Como a tres horas y media al norte de Minneapolis ¿Cuán cerca de Canadá? Como una hora Entonces estás bien cerca Prácticamente soy canadiense Iba a decir la campaña canadiense pero todo eso está congelado Ya estamos cerca Ya recibimos la primera nevada Bien, es un gusto tenerte aquí Es un gusto estar aquí Permite invitarte a compartir con la audiencia acerca del principio de tu regreso espiritual Bien, me crié como luterano Tuve la bendición de tener una madre que nos llevaba a la iglesia religiosamente todos los domingos Se aseguró que yo fuera bautizado Confirmado Me regaló mi primera Biblia cuando fui confirmado A pesar que la dejé en una repisa durante muchos años Hasta que fui mayor Pero tuve ese tipo de crianza Y me encuentro muy agradecido Cuando entré a la secundaria Me alejé de la fe Aprendí a tocar la guitarra Alrededor de los 12 años de edad Empecé a tocar en grupos de rock Para la época en que llegué al décimo o décimo o primer grado Vivía la vida típica de un rockero Lo cual va en contra del evangelio en todo sentido Ese es el estilo de vida que yo había elegido Pero para ti no era un conflicto en aquel entonces, ¿no? Bueno, no, porque yo no sabía que Dios tenía ninguna exigencia en mi vida en aquel entonces Ni siquiera sabía que él estaba interesado en que yo le siguiera No sé Si alguien lo estaba predicando en la iglesia Yo no estaba listo para escucharlo Pero cuando cumplí 18 años Durante mi último año de secundaria Las cosas empezaron a cambiar para mí verdaderamente Por ejemplo, yo iba a la iglesia Una iglesia luterana Y tenía un gran sentimiento de culpa Para mí era algo nuevo Era un doble estándar para mí Me encontraba sentado en la iglesia Y a la misma vez viviendo totalmente opuesto A lo que yo estaba escuchando Eso era algo nuevo para mí Y ahora me doy cuenta que el Espíritu Santo me estaba mostrando mis pecados Y me estaba diciendo Arrepiéntete Te amo Quiero que vengas Así que Quise aprender más acerca de lo que era Dios Tomé la Biblia que mi madre me había regalado para la confirmación Y empecé a leerla Y cuando llegué al Evangelio Según San Juan en particular Y leí que Jesús dijo Ven y sígueme Y te haré pescador de hombres Esas palabras saltaron de la página Y me dije que eso era lo que yo tenía que hacer exactamente Yo supe en aquel momento que Jesús estaba vivo Que no se trataba simplemente de una historia de la antigüedad Él era el Salvador vivo Y me estaba llamando en persona para seguirle Y esa fue la decisión que yo tomé Y dije Señor Tú sabes la vida que yo he vivido Lo cual va en contra tuya Pero creo en ti Y quiero seguirte Y empecé a tomar algunos pasos drásticos Los cuales confundieron a mis amigos Ellos se preguntaban ¿Qué le pasó a Carl? Ese no es el Carl que conocíamos Pero estaba muy emocionado Por lo que yo había encontrado Había encontrado la vida eterna a través de Jesucristo Y estaba muy emocionado al respecto Así que empecé a buscar maneras de cumplir Esa segunda mitad del llamado de Cristo Él dijo Sígueme y haré de ti pescador de hombres Y al ser músico Pensé que yo podía usar eso para proclamar el Evangelio Así que llamé a un amigo mío Con quien yo solía tocar en grupos Había escuchado que él había tenido una conversión similar Y él estaba en la asamblea de Dios En el colegio bíblico en Minneapolis Así que le llamé por teléfono y le dije Estoy pensando en formar un grupo de rock cristiano Me contestó Es una gran idea Pero en realidad yo siento el llamado a estudiar para ser pastor Pero aquí hay muchos músicos ¿Por qué no vienes? Le contesté que me parecía bien Así que fui al colegio bíblico de la asamblea de Dios No tenía la menor idea de lo que me estaba metiendo por mi procedencia luterana Ni siquiera te imaginabas cuán diferentes ellos eran Yo no tenía la menor idea Yo no sabía lo que eran los carismáticos ni nada al respecto Así que fui ahí Fue raro pero a la misma vez me sentí bien por estar ahí Porque súbitamente había mucha gente de mi edad que estaba tan emocionada como yo Por proclamar a Cristo Había mucha gente de mi edad que quería involucrarse con las escrituras profundamente Querían pasar tiempo en oración Salir a la calle y contarle al mundo entero Contarle a quien quisiera escuchar sobre quien es Jesucristo Eso me gustó Estuve en la iglesia de la asamblea de Dios Alrededor de dos años Y empecé a desilusionarme un poco Porque para mí El movimiento carismático Era algo así como Una montaña rusa Desde el aspecto emocional En donde yo me sentía muy feliz Era una expresión de felicidad Sentía como se movía mi corazón Yo pensaba que eso quería decir que yo me encontraba cerca de Dios Pero durante los momentos de sequía Cuando no sentía nada y no había nada Y me preguntaba Señor, ¿dónde estás? Ya no te siento Eso fue bastante fuerte En esa época En uno de aquellos estados de depresión Conocí un pastor De la iglesia pentecostal unida Más adelante me di cuenta Tenían doctrinas bastante raras Bastante extrañas Pero en aquel entonces yo era joven Y estaba desilusionado Y aquel pastor Era muy, muy bueno en señalar Las escrituras e indicarme tal versículo O aquel otro versículo Y mostrarme como todo encajaba Por ejemplo Ellos no creían en la Trinidad Lo cual probablemente sea su herejía principal Pero curiosamente Yo no estuve hay mucho tiempo Uno de sus argumentos principales era Nosotros simplemente estamos tratando de evocar la fe de la antigüedad Esto es lo que los primeros cristianos enseñaban y creían Entonces le dije Muy bien, yo quiero aprender todo eso Así que tomé unos cuantos libros de historia de la iglesia Y empecé a leer los escritos de San Clemente y San Policarpo De San Policarpo y de San Ignacio Los creyentes del primer y segundo siglo Y quedé muy asombrado No solamente Ellos no usaban la palabra Trinidad Pero tenían ideas muy trinitarianas Tenían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo No tenían tres dioses sino a un solo Dios Pero lo que me sorprendió más aún fue que tenían el bautismo de los infantes Tenían obispos y sucesión de obispos a través de la imposición de manos Había una creencia profunda Y bien articulada de la presencia real de Jesús en la Eucaristía Ellos creían que ese era el cuerpo y la sangre de Cristo Y me pregunté ¿Cómo puede ser esto? Esto suena muy, muy católico Estos creyentes del primer y segundo siglo eran profundos católicos Y a mí me habían enseñado durante muchísimos años Que estos eran inventos de la Edad Media Pero yo no estaba listo para volverme católico en aquel entonces Así que regresé a la iglesia luterana Para buscar algo familiar Yo sabía que quería la Trinidad nuevamente Permíteme preguntarte ¿El concepto, la idea de volverte católico Estuvo en tu mente en aquel entonces? Así es De hecho, después ¿No te criaste con una perspectiva anticatólica? No, no me criaste Pero creo que durante mis años En la Asamblea de Dios Creo que Ellos Existía un sentimiento anticatólico muy fuerte Conocí a Jack Sheik Seguro Aquellos famosos tractos que son muy, muy anticatólicos Así que me enfrenté a eso Y en particular en el pentecostalismo El cual es antitrinitario Claro que sí Así que te viste influenciado Por supuesto Entonces, pensaste en el catolicismo Pero Esa idea se disipó rápidamente Brevemente De hecho, hablé con un sacerdote Y me sentí desilusionado Porque él era De la opinión Lo que Dios quiere es que yo sea un buen católico Y que tú seas un buen protestante Yo pensé Si esa es su opinión Entonces no me hace falta ser católico Regresé a la iglesia luterana Pues ahí tenía raíces familiares Conocí a mi futura esposa Quien era miembro de la iglesia evangélica libre Y cuando visité su iglesia Esa gente verdaderamente me encantó Era gente muy cálida Que amaba las escrituras Que amaba a Dios Y que alababan de forma exuberante Y ofrecían una alabanza maravillosa Nos sentíamos en casa Nos casamos Y tuvimos nuestro primer hijo Y decidimos que yo iba a estudiar para el ministerio Fui a Portland, Oregon A un seminario bautista conservador Estudié durante un par de años Y tuve la oportunidad de regresar a aquella iglesia En el norte de Minnesota Aquella iglesia evangélica libre Para ser director musical Y del ministerio juvenil a tiempo completo Y me encantó Tenía la oportunidad de pasar Cuarenta horas a la semana Haciendo lo que me encantaba hacer Proclamar a Jesús Y guiar a otros En la fe Así que formaste ese grupo de rock En aquel entonces Nunca tuve la oportunidad Estaba simplemente tan contento De poder salir a la calle Y evangelizar a los desamparados Y a quien quiera que me escuchase Que simplemente Nunca tuve la oportunidad La música se había vuelto gran parte De tu proclamación del evangelio Durante esos años Así es cierto Yo había estudiado música en la universidad Estudié orquestación y cosas así Quiero continuar Quiero que retrocedamos un poquito Porque me fascina Cuán a menudo escucho historias similares Especialmente acerca de los luteranos Tal vez anglicanos Pero en especial luteranos Y yo pasé por algo similar Fui bautizado Catequizado Confirmado Pero pronto me alejé Y parte de la frustración de los padres es ¿Qué pude haber hecho distinto? Y como dijiste Es difícil saber porque no funcionó Cierto Pero si mires la retrospectiva ¿Tienes alguna idea de lo que faltaba? ¿O simplemente no era la hora de acuerdo al plan de Dios? Puede ser Sinceramente No sé si fue porque no estaba siendo predicado en el púlpito O simplemente yo no estaba listo para escucharlo entonces Pero sé que cuando yo era joven El pastor que teníamos era muy, muy Era un predicador del evangelio muy bueno Y creo que algunos de los pastores sucesivos Habían perdido algo de eso Así que yo estaba escuchando un llamado A la conversión Un llamado A seguir a Cristo Como dije No sé si fue falta de prédica O simplemente no era la hora Pero mencionaste anteriormente Que súbitamente tuviste un sentimiento de culpa ¿De dónde provino? ¿Abriste las escrituras Y un versículo te llamó la atención? Para mí eso enfatiza el poder de la gracia Y parte de la razón por la cual lo quiero mencionar Es porque Al haber leído correos electrónicos de los televidentes Que hay muchos padres y abuelos allá afuera Que se desalientan Porque sus hijos pasan por la misma experiencia Ellos piensan Los introdujimos al sistema de la iglesia Recibieron la educación Hicimos todo lo que pudimos Y luego ellos se marchan Es difícil precisar por qué Es muy fácil echar la culpa Pero a veces es simplemente el horario de la gracia de Dios Por eso nunca hemos de dejar de rezar, ¿cierto? Por supuesto Nunca sabremos cuándo la gracia ha de tocar a alguien De la misma forma que te trajo aquí Estabas leyendo la Biblia Y de pronto O tal vez Escuchaste una pieza musical O viste una película Uno nunca sabe Cuando Dios va a volver el corazón de uno hacia Él Uh-huh Y de pronto Y de pronto Y de pronto Y de pronto